Continúo con los saludos de la mesa principal. Alcalde, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los aquí presentes, a los televidentes que en este momento nos están viendo. Muy orgulloso de tenerlos aquí en nuestra casa, el aeropuerto La Larrera, que bastante le ha servido a esta ciudad durante 90 años. Queremos contarle también que tenemos noticias muy positivas. Este año nuestra entidad le va a transferir más de 15 mil millones de pesos al municipio de Medellín. Cifra récord histórica en todo lo que llevamos prácticamente de operación y de funcionamiento, tanto directamente cuando lo administrábamos nosotros, como ahora que lo hacemos por intermedio del concesionario Airplan, que es una empresa privada. Eso es muy importante para las finanzas del municipio de Medellín, entendiendo que después de empresas públicas de Medellín, que es una megaempresa, la joya de la corona, seguimos nosotros. Y que esta entidad y este espacio, como el sistema aeroportuario que tiene la ciudad de Medellín, porque no solamente los ingresos se generan en este lugar, sino también en otros cinco aeropuertos que manejamos por intermedio del contrato de concesión, sobre todo con el José María Córdoba. También en materia de movilización de pasajeros en los dos aeropuertos, en el sistema aeroportuario que tiene la ciudad, tenemos unos números muy importantes que mostrarle a la ciudadanía y ahí tenemos también un indicador para saber cómo va la ciudad, que va muy bien. Más de 15 millones de pasajeros en el año 2022 se movieron por los dos aeropuertos. En este logramos llegar casi al millón y medio aproximadamente y en el José María Córdoba, 13 millones y medio de pasajeros. Eso nos pone también en un momento retador y nuevamente, alcalde, con el liderazgo suyo y el llamado de atención al gobierno nacional para que no nos dejen sin esos proyectos que necesita nuestra ciudad de modernización de nuestro sistema aeroportuario. De tener un mega aeropuerto que esté a la altura de una ciudad internacional como lo es hoy Medellín, el aeropuerto José María Córdoba, con más terminales aéreas, con más plataforma y un proyecto de mediano plazo, ya no es de largo plazo sino de mediano plazo, la segunda pista, señor alcalde, del José María Córdoba y que este espacio en un futuro, con la visión que usted ha tenido de la Medellín Futuro, lo podamos tener para disfrute de toda la ciudadanía, para aumentar más metros de espacio público que estamos deficitados hace muchos años. Cuénteme, porque yo quise hacer esto aquí por dos razones. Primero porque vamos a hacer un plan de choque en Guayabal, de eso vamos a hablar en la segunda etapa de nuestro Consejo de Gobierno, después de los himnos. Pero usted y yo siempre hemos tenido un sueño en temas aeroportuarios. ¿Por qué no le cuente ese sueño a la ciudad, háblame de los aeropuertos que debería tener la ciudad de Medellín, teniendo en cuenta el crecimiento que está teniendo la ciudad de Medellín? Alcalde, tenemos un aeropuerto, el segundo más importante de Colombia y debería estar entre los cinco más importantes de Latinoamérica, el José María Córdoba. Un aeropuerto que para el año 2022, como lo acabo de mencionar, movió 13 millones y medio de pasajeros con una infraestructura que ya está obsoleta. Es una infraestructura que se construyó hace 40 años con una visión de una ciudad intermedia, no de una ciudad capital como lo es hoy Medellín, la ciudad más cool, la más innovadora, la más competitiva. Una ciudad que está recibiendo permanentemente visitantes, sobre todo del extranjero, de diferentes partes del mundo. Necesitamos tener hoy el aeropuerto José María Córdoba con una terminal aérea dos veces más grande de la que tenemos. Tenemos que tener más de 100.000 metros de plataforma para recibir nuevas aeronaves y en el mediano plazo el proyecto de la segunda pista. Esto nos va a permitir que en una rata de tiempo de 10 años podamos tener el doble de pasajeros que estamos moviendo a 31 de diciembre de 2022, es decir, llegar a los 25, 30 millones de pasajeros. Este espacio nos ha servido durante 90 años, pero también es importante entender que si tenemos un mega aeropuerto no tenemos una operación segregada y eso competitivamente nos da mejores condiciones. Tener los dos aeropuertos, sí, hoy tenemos una conectividad regional local que se hace desde este aeropuerto, tenemos una conectividad nacional e internacional que se hace desde el José María Córdoba. Pero si toda la operación comercial la integramos en una sola terminal, somos más eficientes, más competitivos y la otra operación que no puede operar por un mega aeropuerto como sería el José María Córdoba en el futuro, pues le damos las alternativas de que pueda estar en las afueras de la ciudad. Ahí usted lo ha planteado. Tenemos lugares cercanos donde se están haciendo análisis, se está proyectando que en el futuro se puedan desarrollar pequeñas y medianas infraestructuras como es el Valle de Ovejas en San Pedro de los Milagros, en el corregimiento del Valle de Ovejas y también en Santa Fe de Antioquia. Eso permite que esa aviación que se mueve por este aeropuerto, sobre todo la aviación general, la pequeña aviación, la aviación académica, la recreativa y alguna aviación privada, pueda hacerlo en esas infraestructuras cercanas en las afueras de la ciudad de Medellín. Incluso San Pedro de los Milagros podría servir también para operaciones de carga, por ejemplo. Claro, el Valle de Ovejas tiene unas condiciones muy óptimas, sobre todo por su topografía, por su geografía, es totalmente plana, está muy cerca de Medellín. La pregunta siempre es, pero es que Ovejas queda muy lejos, San Pedro de los Milagros queda muy lejos. No, estamos a 25 kilómetros, necesitamos infraestructura también y el proyecto del aeropuerto construido en Ovejas también tiene que desarrollar infraestructura terrestre, una conectividad con la ciudad. Bueno, muchas gracias Jesús. Mire, la gente no sabe, y yo siempre aprovecho para recordarlo, Medellín administra cuántos aeropuertos, en seis aeropuertos somos sedentes. Es decir, Medellín toma las decisiones sobre el aeropuerto de Río Negro, sobre el aeropuerto de Córdoba, y vaya corrigiéndome, el de Montería, el de Sucre, Corozal, el de Chocó, Quibdó. El de Carepa, aquí también en Antioquia. Obviamente Lola Herrera. Tenemos el de José María Córdoba. Entonces, alguna vez me decía al alcalde de Río Negro, ¿pero usted por qué se mete acá? ¿Por qué se mete en el aeropuerto de Río Negro si usted no es el alcalde de Río Negro? Y pues se le olvidaba en su momento al alcalde que Medellín es sedente del aeropuerto José María Córdoba y que por tanto le interesa el futuro del José María Córdoba, que al José María Córdoba le vaya bien, pero además es que hacemos inversiones ahí, pero es que además aprobamos las inversiones del José María Córdoba. Y por eso desde el primer año de gobierno, en medio de la crisis institucional que vivía el departamento, porque eso, digamos, es normal que sea la gobernación la que hable de los grandes proyectos de infraestructura aeroportuaria, pero había una crisis institucional en la gobernación y nosotros entendimos que era necesario no dejar apagar un debate que es necesario que ocurra y que ocurra rápido. Por ejemplo, la construcción de la segunda pista de Río Negro. Llevamos el proyecto muy adelante, muy avanzado. Pedimos la oportunidad para comprar las tierras de Río Negro para que pudiéramos construir el aeropuerto. Lamentablemente, pues, hubo alguna oposición política para que eso no pasara. Y bueno, afortunadamente ya todo el mundo sí está de acuerdo en que ese es el camino correcto, en que necesitamos comprar las tierras de Río Negro, que necesitamos construir la segunda pista, que necesitamos construir un aeropuerto en San Pedro de los milagros y otros. Vamos a pasar...